¿Tú qué quieres? ¿Qué estás buscando curar? Solo quiero mi sofá, mi hierba y mi cuaderno Algún hermano me enseñó a hacer que el sueño sea eterno No quiero sus armas, quiero volar libre lejos de sus normas Follando poesía, escribiendo porno, dejándome llevar Fallando en pro de mis manías, pues pa' qué cambiar, bro Dándole curro al tarro, no te duermas loco, dale curro al tarro, va Y las frases todo el rato, wake up, wake up De la cama al salón, huele a Jamaica, Jamaica Estoy escribiendo clásicos dignos de sonar en la gramola de Neymar Bajo las Ray-Ban, futuro y llamas, yo vengo para hacerlo grande, nena ¿Por qué no? Si está al alcance de mi mano ¿Por qué ser uno más hermano? ¿Qué gano? Dime qué vas Another way, another road, another place to go Another sun shining far from here Another sun shining far from here Another way is coming Another way is out there I'll be there La vida en dos, cuatro polvos, siete jumos, una hola y adiós En los labios frases para ser el boss Y yo feliz con mi weed y mis ataques de tos Fly away Lejos del roce La calle me la truque lo que quise con quince Con la varilla de un R11 No sé si me canse o es que soy de los que acepta que no crece Es muy difícil hacerlo fácil y muy fácil hacer el drama Así que no sé que sufres, gris Entonces me castigo con el verso bajo llave hasta sacar lo mejor de mí Llevarlo al nivel siguiente No depende de vender, depende de encender la mente Es el nivel siguiente Menos vender y más encender la mente Nosotros vamos pa' otro lado hermano Nosotros lo dejamos abriendo pa' Arriendo pa' El mundo se nos queda cánido Que buscas que no encuentras troma Que seguro que lo tienes al lado Lucha, hostia, lucha La lucha es el camino, honey Another way, another road Another place to go Another sun shining far from here Another sun shining far from here Another way is coming 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 Another way, another road, another place to go Another sunshine in far from here Another sunshine in far from here Another way is coming Another way is out there All we dare